Michael Moncada es un destacado estudiante ecuatoriano que pronto cumplirá su gran sueño de convertirse en ingeniero agrónomo zamorano para trabajar por el desarrollo de su cantón, San Jacinto de Yahuachi y por el bienestar de su familia. Mi primer trabajo siendo menor de edad me ayudó un familiar mío, una escuela donde me dieron la cátedra de matemáticas. Allí pude conocer a la directora y por mi buen desempeño me comentó que un familiar de ella había tenido la oportunidad de visitar Zamorano, de estudiar allí. Me conversó de la fundación Wilson Popeno que asimismo a él lo ayudó y pues no lo pensé dos veces, dije es la oportunidad de mi vida de superarme, de tener un futuro excelente. Y pues empecé a indagar, a buscar y me di cuenta de que Zamorano era una oportunidad fabulosa, una oportunidad de superarme y empecé a relacionar a Zamorano con mi vida, con mi pueblo, con mi familia. El 21 de febrero de 1985, nace en el Ecuador la fundación privada Wilson Popeno, conformada por graduados de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, con la misión de trabajar para que jóvenes ecuatorianos de escasos recursos se conviertan en profesionales de excelencia, hombres y mujeres de trabajo y disciplina, con una visión integracionista latinoamericana caracterizada por el aprender haciendo. La fundación Wilson Popeno ha hecho posible que 25 años de generaciones de Zamoranos han podido alcanzar una educación de alta calidad. Una educación basada en los principios de nuestro fundador, el doctor Wilson Popeno, y del fundador de la fundación Wilson Popeno, el señor Marcel Laniado. Esos principios son la excelencia académica, el trabajo duro, el aprendizaje aplicado, y el desarrollo de valores, desarrollo de un sentido de responsabilidad personal, de disciplina, de hábitos de trabajo duro, y sobre todo, un sentido de responsabilidad social. La fundación privada Wilson Popeno ha ayudado y servido a la juventud estudiosa ecuatoriana de bajos recursos y de las zonas realmente marginales, zonas agrícolas completamente, en una cantidad de alrededor de unos 600 jóvenes que han sido ayudados de una u otra manera por la fundación privada Wilson Popeno, y a otros tal vez a través de ayuda a los padres, etc. Esta idea extraordinaria de la fundación no nace solamente por tratar de ayudar a los muchachos, sino que pensaban, se pensó originalmente a través de la Asociación de Graduados Zamoranos, liderada por el insigne don Marcel Laniado de Wynn, queriendo hacer un brand, una rama de Zamorano en el Ecuador. La iniciativa del doctor Marcel Laniado de Wynn, Zamorano, mentor de la fundación privada Wilson Popeno y ex ministro de Agricultura del Ecuador, ha sido apoyada y fortalecida durante estos 25 años, gracias al apoyo de varias instituciones públicas y privadas, con las que se han creado alianzas estratégicas. Para pacificar ha sido un grato honor mantener una relación comercial con la fundación Wilson Popeno durante ya casi ocho años. Durante todo este tiempo hemos ido viendo cómo el producto ha ido desarrollándose de forma muy interesante. El producto que me refiero es la tarjeta de crédito Mastercard Zamorano. Esta tarjeta tiene una gran ventaja que nos ayuda a nosotros con un mecanismo muy interesante de poder hacer un aporte a esta loable causa de financiar una educación superior de muy alto nivel. Esto consiste en que pacificar a través de los consumos que hacen los tarjetavientes Mastercard Zamorano hacen un aporte del 1% de estos valores para el fondo que va a financiar las becas. Por ende, ustedes que tienen la tarjeta Mastercard Zamorano y aquellos que no la tienen, pues los invitamos a que la tengan próximamente. A través de cada dólar que compren, ese dólar nos genera a nosotros un compromiso de aporte a esta fundación y por ende ayudar al resto de personas que quieran irse a capacitar a este muy alto nivel en el Zamorano. Esta facilitación que ofrece la Fundación Popenol es a su vez importante porque nos permite garantizar que la juventud ecuatoriana, los que siguen algún proceso previo de selección, pues vayan a estudiar en el Zamorano. Al hacerlo en el Zamorano, nosotros estamos sin ninguna duda calificando el talento de los jóvenes en el Ecuador. Estamos cultivándolo para que conozcan los métodos y las técnicas de producción en lo agrícola, en lo ganadero y en lo agroindustrial, que evidentemente son áreas que el Ecuador debe y necesita producirlas con más rapidez y con más eficiencia, con mejores niveles de productividad. Actualmente la Fundación Privada Wilson Popenol ejecuta un proyecto pionero e innovador en la generación de recursos con fines educativos. El proyecto de plantación de Teca, Don Marcel, está ubicado en la zona Mata de Cacao, provincia de Los Ríos. En un sitio escogido por su suelo de alta calidad y excelentes condiciones climáticas. Esta es la primera de 100 hectáreas que estamos sembrando en la Fundación Popenol. Tenemos un plan para sembrar 100 hectáreas cada año en 8 años consecutivos, con lo cual llegaremos a unas 800 hectáreas, de las cuales la mitad vamos a conservar y la otra mitad, el fruto de la otra mitad, vamos a ofrecerlo en venta. En términos económicos lo que queremos es construir un fondo que tenga un valor de aproximadamente unos 30 millones de dólares, con los cuales queremos financiar a estudiantes ecuatorianos que quieran estudiar en Zamorano y que tengan escasos recursos económicos. Eso es todo lo que nos motiva a mis colegas de Zamorano y de la Fundación Popeno, el poder ayudar a otros y que tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Muchas veces dicen que el trabajo agrícola es muy duro para las mujeres, pero eso no es cierto. El trabajo agrícola, mientras uno le tenga amor, uno le tenga cariño y uno se esfuerce, el trabajo agrícola no es nada duro. No es nada duro en comparación con otros tipos de trabajos que ejercen las mujeres hoy en día. Hace poco en televisión vi un reportaje sobre el desastre de Haití y vi la alegría de un rescatista mexicano cuando sacaba de los escombros a una niña después de días de estar enterrada. Esa es la misma satisfacción que yo siento cada vez que uno de nuestros estudiantes o de los estudiantes apoyados por la Fundación Privada Wilson Popeno se gradúa. ¿Por qué? Porque le damos una oportunidad a estos estudiantes que no la tendrían de otra forma. Para nosotros es un agradecimiento o es el pago a nuestro trabajo voluntario, es una alegría, es una forma de compensarnos por las horas que pasamos trabajando benéficamente aquí en la Fundación que nuestros chicos se gradúen. Y algunos de ellos no solamente regresan a sus lugares de origen a transmitir los conocimientos aprendidos en el Zamorano, sino que siguen sus estudios en el exterior de posgrado. Estoy orgullosa de tener un hijo inteligente y deseándole lo mejor, que se forme allá en Honduras donde va. Y en segundo lugar quisiera agradecer a la Fundación que lo ha apoyado tanto. El papá no se encuentra presente. También está muy contento y de parte de él les digo yo muchas gracias. Muchas gracias por todo ese apoyo que le han dado a mi hijo. Gracias. Y les deseo a mi hijo un feliz viaje. Gracias. Felicidades a la Fundación Wilson Popano. Felicidades por los últimos 25 años y felicidades por los próximos 25 años que serán aún mejor. Felicidades a la Fundación Wilson Popano. Felicidades a la Fundación Wilson Popano. Felicidades a la Fundación Wilson Popano. Gracias por ver el video.